Reporte Cien. Si fuéramos en la escuela, pues del total de 100 estamos muy abajo del aprobado, estamos a 31 puntos. Y bueno, lo que mide este estudio es justo la percepción de la corrupción para 180 países a partir de información y fuentes de percepción de la corrupción de diferentes analistas, de personas expertas en anticorrupción, de mujeres y hombres de negocios de diversas partes del mundo. Y esto es lo que analizan a partir de septiembre de 2018 a octubre de 2020. Esto se puede ver a que, bueno, México llevaba una caída desde el 2014 en toda su puntuación y en los lugares en la tabla. El año pasado detuvimos la caída y se empezó a repuntar ligeramente. Ahora, esto no es una cuestión para soltar las campanas al vuelo. Es decir, México está muy por debajo, está, por ejemplo, en el lugar 37 de 37 de los países, las economías parecidas a México, de la OCDE. Y estamos en el último lugar de los 37 países que le integran. Entonces, realmente, pues si nos comparamos con naciones, por ejemplo, de América Latina, pues en Chile nos lleva 70 posiciones y pues estamos todavía muy abajo para lograr tener un mejor resultado. Esta leve mejoría de dos puntos, Paola Palacios, y de seis lugares que ganó México en este índice de transparencia internacional, ¿se debe a la escoba de López Obrador que barre la escalera de arriba hacia abajo? Pues yo creo que, bueno, depende de varios factores. Esa es una evaluación nacional. Lo que se ve en el mundo es que, bueno, cómo estos analistas perciben principalmente los cambios de poder. Por ejemplo, en este caso fue el cambio de gobierno. Siempre se ve como una expectativa positiva a cambios de gobierno, sobre todo viniendo de un clamor social, pues que venía por justo la necesidad de combatir la corrupción. Y a partir de esto, pues se integró, por ejemplo, también la unidad de inteligencia financiera y el SATA a esta cuestión a cambio del discurso. Sin embargo, pues vemos todavía que los grandes casos de impunidad, los grandes casos de corrupción en el país, pues siguen. La impunidad continúa, las sanciones no se han terminado de aplicar. Y bueno, esto ha sido, pues una constante y tenemos, pues hay un riesgo latente de impunidad, dado que los casos no terminan en sanciones. Sí, México está entonces en el lugar, bueno, tiene una calificación de 29, tuvo en 2019 y pasó a 31 en 2020. Pasó de ocupar la posición 130 en 2019 a la 124 en 2020. ¿Cuál ha sido la mejor posición que ha tenido México desde que se hace este índice? De hecho, Juan, en 2014 teníamos 35 puntos, 35 de 100, nuevamente no es como si estuviéramos en la escuela, tenemos 35 puntos, ni siquiera hemos aprobado. De un total de 100 posibles puntos, pues estamos justo a la mitad de la media. Y lo que pues hemos recomendado es justo que pues se fortalezcan las instituciones del sistema anticorrupción. Por ejemplo, el INAI, el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información, que se le exija que pueda dar información relevante para las personas, a la Autoridad Superior de la Federación, sobre todo que fiscalice los recursos, por ejemplo, de los gastos en salud, de los gastos en hospitales. Y bueno, esto es lo que estamos viendo. Además de que, por ejemplo, la Fiscalía General de la República debería ya tener sanciones concretas a los casos que han mencionado y que todos conocemos, no se ha llegado a concreción de sanciones, no se han recuperado los recursos robados, ni se ha reparado el daño de las víctimas. Sí, estamos platicando con Paola Palacios, coordinadora del programa de Transparencia Mexicana sobre este índice de percepción de la corrupción elaborado por la Organización Transparencia Internacional. ¿México se compara con qué países? En la calificación que tiene de 31 puntos, ¿con qué países nos podemos comparar? Pues estamos justo ubicados a naciones, en América Latina, pues en los casos está Bolivia, y en otros países, sobre todo de países de África y de Asia, está Kenia, Kirguistán y Pakistán. Es decir, pues si nos comparamos con estas otras economías, México es mucho más grande economía que estos países, nuevamente nos comparamos con otros de nuestro tamaño, estamos en el último lugar de la OCDE, por ejemplo, y pues cabe destacar que, por ejemplo, Dinamarca o Nueva Zelanda, que están a la cabeza de la posición con 88 de 100 puntos, pues están bien, pero no están a la perfección. Como sabemos, no hay ningún país en el mundo que esté libre de corrupción. No es un tema cierto que se puede erradicar por completo de la corrupción. Estos datos lo muestran. Y países como Somalia o Sudán del Sur, que están en la última posición, pues tienen estos problemas, pero lo que hemos visto es que no está en el ADN de los mexicanos. Tiene que ver más bien con un sistema que funcione, que aplique sanciones, y que combata también la impunidad. ¿El sótano? ¿Quién está en el sótano? ¿Quién está en los últimos lugares? ¿Qué países están en los últimos lugares, Paola? Sudán del Sur y Somalia, con 12 puntos. 12 puntos. 12 de 100. Sí, para que tengan una perspectiva, entonces los mexicanos, bueno, México se encuentra con 31 puntos, pues sí es muy baja la calificación en la escuela, pues repruebas con 6 o con 7, ¿no? Exactamente. Estamos por abajo, incluso del aprobado. Entonces no hay que celebrar gran avance, sin embargo, pues sí hay que reconocer que hubo una detención en la caída desde 2019, y ahorita en 2020 escalamos unas cuantas posiciones, sin embargo, pues nuevamente se ve la necesidad de que para recuperar al menos la posición que teníamos en 2014 con 35 puntos, pues se mejoren todos los sistemas institucionales, se fortalecen las instituciones que combaten a la corrupción, y sobre todo que se desmantelen a través de corrupción alrededor de los grandes casos que hemos oído, no solamente que se vaya a las cabezas, que obviamente se les tiene que aplicar sanciones, pero también a toda la red de protección económica y política que está detrás de estos casos. Paola Palacios, ¿dónde podemos encontrar este índice? Claro, en www.tm.org.mx, la página de Transparencia Mexicana. Muchas gracias, Paola, estamos en contacto. Gracias, hasta luego. Hasta pronto.